¿Cómo se está poniendo esto? ¡Qué bien! ¿Qué bien todo? Bueno, para continuar con el rock and roll, en este segundo bloque tenemos a cuatro bandas. ¿Y qué cuatro bandas? Vamos a empezar con la banda de un mítico, un señor al que adoro, Emilio Chiché. Un aplauso para Emilio Chiché. Con su nueva formación, Emilio Chiché, rock band, con el elegantísimo Pedro Castanova, Fiki Espejo, a la batería, Diego y Quiro. Luego, el turno será para la mítica banda del blues, los fabulosos cruzuanos, con Manuel Espin Gómez y su lucido al frente, el saxo de Carlos Turmina, Paco Moya al bajo y Fiti seguirá con la batería. Tenemos una nueva incorporación que es Abel Silva, que también es un garacolollos. Para rematar el segundo bloque, os voy a presentar a una banda relativamente nueva, con el poderoso punk rock de Lidlis. La banda de mi primo Alcañas, con Emilio Cortés a la guitarra, Pedro Casanova a las tres y tal, y Juan Albacete al bajo y Fiti. Y ya para terminar este segundo bloque, bueno, son cuatro, vamos por el segundo, vamos bien, esto se está animando. El poderoso rock de Lidlis, de los legendarios Jarrapellejo, con Vicente González, que quiero resaltar que es el hermano de Barullo, León Saavedra a la batería, Sema de Cáceres a la guitarra y Lucas a la voz principal. Así que os pido que os rellenéis los vasos, las copas, pidáis cerveza, que está muy fría, afineis los tacones y vamos a bailar, vamos a dar un poquito de movimiento a esto y hacer un bindi por acá o Ibarullo. ¡Gracias! 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 ¡Sc offensive, fly! Volando voy No voy a parar Ya en el cuerpo no aguante más Nadie me para Es mi camino Yo deje decir Siempre mi destino Hace un fuego digno Yo lo forzaré a ver más Nuestra vida tiene sentido Cuando voy en el tren a cantar 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 ¡Gracias! ¡La, la, la, la! ¡Alright! Bueno, vamos a irnos un poco a trotar la carretera. El trot a carreteras. ¡Ya! ¡Alright! ¡Sigue! ¡Otra vez el trot a carreteras! ¡Bravo! Y no es camino del rojo. Ya que no baje mucha fuerza. De una guitarra en el otro. Tirado en la carretera. Fuego, whisky, lleno de fuego. Y rock and roll en la gana. Retroaderse a mis ciudades. ¡Sentra en la zona! Corriendo caminos, aprendo a vivir, encuentro personas que me hacen sentir. Esto es tu vida, para conocer a los vecinos que dentro de mi vida. El autopista del norte, tomando humo en mis botas, guía hombres de plástico, te pides en mi placerola. Bienvenidos al oeste, está el rancho de mi. La venta, la venta y la burguesa, no hay una ganas aquí. Corriendo caminos, aprendo a vivir, encuentro personas que me hacen sentir. Directo en tu vida, para conocer a los vecinos que te hizo venir a vivir. Venganos, aprendo a vivir. Cuatro personas que me hacen sentir Vengo en tu vida para conocer El raro de sitio que me hizo venir a mí Con el camino, sí, con el camino, sí Cuatro personas que me hacen sentir Vengo en tu vida para conocer El raro de sitio que me hizo venir a mí Con el camino, sí, con el camino Tú ya estás muy cansado Pues la tierra no te gusta Vas a hacer un gran viaje Más allá de las estrellas No te gusta la cerveza Todas te saben igual Vas a ir a otro lugar Vas a ir a la cerveza Te veja, te veja, te veja Te veja, te veja Te veja, te veja, te veja Te veja, te veja Te veja, te veja, te veja Te veja, te veja, te veja Te he parado un cohete Y ya está todo dispuesto Y pronto vas a salir El raro está muy negro La noche ya ha sido fiel Ha llegado en su momento Y te queda poco tiempo Para dejar este nuevo Te veja, te veja, te veja La noche ya ha sido fiel Y ya está todo dispuesto No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no A bailar Por estos días en el autobús La voz de gira de norte a sur Contando tiempos en cada ciudad No sabemos cómo va a sonar No olvidaría de nuestro tocar Porque con todo solo música excessive ¡Para la voz de gira de biography de nosotros, oh difícil de repetir, somos tu banda de rock, somos tu banda de rock! Somos tu banda de rock Somos tu banda de rock Este mar no se calienta ya Estamos listos para empezar La luz que brilla es una música Nos tornaremos fuerte hasta el final Vive el día de no ser tocado Nos cuentan con los solos cruces nunca Cada día se convierta Ven con nosotros y no te arrepentirás Somos tu banda de rock 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 Vamos a tu ciudad Vamos a la casa Somos tu banda de rock Somos tu banda de rock Somos tu banda de rock Vamos a la casa Somos tu banda de rock 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 Vamos a la casa Somos tu banda de rock 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 Recibid con un fuerte aplauso a Manuel Elin Gómez y los Blúfalos. Hola, hola. Bueno, va por el Colacao, una canción que le gustaba a él. Se llama Llévame otra vez a Benfi, esta noche por el Colacao. Llévame otra vez a Benfi, donde nacieron los blues. Quiero ver el Mississippi, los estudios de la S.A. Ver a Elvis Presby al salir de la estación. Ver a Johnny Carrol destrozando el rock and roll. Quiero dirigir mis pasos hacia Elvis Boulevard. Ver un coche rosa en la Puerta de Ristán. Llévame otra vez a Memphis. Llévame otra vez a Memphis. Llévame otra vez a Memphis, donde nacieron los blues. Tomeme unos zapatos de arte azul. Llévame otra vez a Memphis a bailar el rock and roll. Llévame otra vez a Memphis. Llévame otra vez a Memphis. Llévame otra vez a Memphis. Llévame otra vez a Memphis, donde nacieron los blues. Tomeme unos zapatos de arte azul. ¡Yee-hoo! ¡Gracias! 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 Estás terminándote el último trago Y es que nadie te hace caso ya El virus de moda se ha cebado en tus encantos Ya no eres la misma, no tienes esos años, no, no Tú que eras la más guapa, la más trabajadora En la barra americana te sentías como en casa Los tíos hacen muchas al pasar a tu lado Escuchando la frase en la boca del barrio Nadie como tú 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 que sentías como en casa los días son de purcas al pasar a tu lado escuchando la frase en la boca nadie como tú 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 Nadie es 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 como tú Perica en dulce Perica en dulce Hay una balada con quien hablando con el cola me dijo ya era hora de que tuvierais una balada en condiciones así que esta canción le gustaba mucho y de verdad que la voy a tocar es una balada que dedico a mi hija y se llama Nació una margarita Diez años después Eso hermano Manuel Más mala que un demonio La princesa de mi corazón Tan bonita Que en sus ojos lleva el mar Vestido de aza Viento la crecer Y segunda vez que hago algo bien En Navidad Nació una margarita Nació una margarita El más bonita El más bonito de este abril Es hija de la luna y el sol Que en mi hija de la luna y el sol Es hija de la luna y el sol Y en mi hija de la luna y el sol Y en mi hija de la luna y el sol Y en mi hija de la luna y el sol Y en mi hija de la luna y el sol Y en mi hija de la luna y el sol Y en mi hija de la luna y el sol Y en mi hija de la luna y el sol Y en mi hija de la luna y el sol Y en mi hija de la luna y el sol Y en mi hija de la luna y el sol Margarita, en primavera, en el más bonito mes de abril. Es hija de la luna y el sol. Puede quebrar así conmigo y lo pago. Cate una margarita, en el más bonito mes de abril. Cate una margarita, en primavera, en el más bonito mes de abril. Es hija de la luna y el sol, de aquí de Murcia. Nació una margarita, en primavera, en el más bonito mes de abril. Es hija de la luna y el sol, de aquí de Murcia. Nació una margarita. Nació una margarita, en primavera, en el más bonito mes de abril. Nació una margarita, en primavera, en el más bonito mes de abril. Nació una margarita, en primavera, en primavera, en el más bonito mes de abril. Nació una margarita, en la margarita, en la margarita, en la margarita. Blu, como me gusta el blu. 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 Nació una margarita, en la margarita, en primavera, en la margarita. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!